Hola, soy de Creación Esquivari y hoy vamos a hacer una vincha trenzada, materiales, pintado o listón, tijeras, aguja e hilo. Vamos a ocupar 2 metros de cada color de 1 centímetro de ancho. Ahora vamos a hacer así por los dos lados más o menos de 1 centímetro y vamos a pasar cualquier color uno encima del otro, así. Ahora este que quedó aquí vamos a volver a doblar y a pasarlo por el rosado, así. Ahora nos toca al rosado, pasarlo por el moradito, igual siempre hay que doblarlo y pasarlo. Así un poco, tallamos para que nos vaya quedando, así. Vamos a apretar bien para que no se nos suelte. Ahora el rosado nos toca al moradito, así y volvemos a meter el rosado y así sucesivamente hasta tener el largo deseado. Y seguimos siempre en el procedimiento. El largo va a depender de la cabecita de la niña. Siempre recuerda tallar. Los pájamos. Y aquí ya estoy terminando. Ahora vamos a cerrarla. Y aquí ya voy a cerrar. Entonces solo nos queda esto un poquito. Vamos a jalarlo para que nos quede aquí, aquí totalmente. Y ahora con aguja vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Bien, bien para que no se suelte. Y ahora sí cortamos el excedente. Aquí vamos las puntas. Lo mismo vamos a hacer con el otro extremo donde empezamos. Jalamos un poco y vamos a coser por aquí para que tampoco se nos suelte. Y volvemos a cortar el excedente. Vamos a quemar las puntas. Y ahora sí, vamos a unir las dos. Y para terminar podemos poner este tipo de flor hecha con cinta también que aquí les dejo el video de cómo hacerlas. Es muy muy fácil. Y la pegamos aquí. Y así nos queda lista nuestra vincha. Espero te haya gustado. Comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook. Pura vida. ¡Gracias por ver!